¡Muy bienvenidos chavales! ¡Seguero Melo! Y estamos en Rainbow Sixage Y antes de empezar con el videito, quiero enseñaros esta camisita aquí tan chula que me he pillado La verdad, me la fui a comprar ayer cuando fui de compras, la verdad De Stitch Claro es que me molo bastante de chiquitillo La verdad es que es bastante grandotita Pero también quería, como estáis por ahí yendo por aquí, madre mía Quiero enseñaros mi zapatillita, ¿vale? Que me la compré ayer después de mil millones de años sin, pues bueno, sin comprarme unas zapatillas ni nada Pues me pillé estas tú guapas Pero bueno, dejo yo esta chachana que tenía pensado decir otras cositas, ¿vale? No relacionadas con mis compritas Me tenía bastante ilusión de enseñaros mi camisita Pero es bastante así anchota y tal, pero me mola así que sean anchotas, así grandotas Pero bueno, que me desvío del tema En el vídeo de ayer, que como sabéis, anunciamos mi nueva línea de mascarillas, ¿vale? Pero están súper bien Ayer se vendieron bastantes Esta mañana también se han metido muchas y tal Por cierto, me gustaría que cuando os llegasen y tal, que me mandaseis una fotillo, ¿vale? Que os hiciese una foto con ella puesta, ¿vale? Simplemente, pues mira, caramelo, aquí tengo mi mascarilla Me la pusierais por Twitter, por Instagram, por cualquier red social, ¿vale? Para que así yo le echase un vistacillo, porque no sé, me hace bastante ilusión De hecho, ayer cuando se vendió la primera y tal Vi así como, wow, en plan digo, mira, mi primera mascarilla va para Estados Unidos Y yo en plan digo, joder, que chulo, ¿sabes? Que guay, que ilusión me hizo, hombre Luego he visto muchísimas que han ido para España También he ido muchos para Latam En fin, ha sido un poco una locurita Pero no sé, estoy bastante contentito Y tengo que decir que con cada mascarilla os va a llegar un regalito, ¿vale? Un pequeño detalle, no es nada tampoco así de otro mundo Pero no sé, me hacía bastante ilusión hacerlo, así que me parece todo guay Tendréis abajo en la descripción, ¿vale? El link para poder comprarlo Disponibles para todo el mundo Además, son buenas para evitar el... No lo diré porque me desmonetizan Allí casi lo hacen y madre mía la que tuve que liar Pero bueno, voy a lo que voy En el vídeo de ayer me encontré con un hacker en el equipo Y dije, o este tío es de consola O este es nuevo en el juego ¿Por qué dije eso? ¿Porque los de consola son malos? No, amigo Porque alguien que fuese nuevo en un juego no se metería chita Así porque sí, ¿vale? Y tú veías a esa persona y sabía que... Hostias, que no dominaba PC Que no sabía moverse en PC Entonces, no es que dijera que era de PS4 o de Xbox Porque el tío fuera malo y nada No, en ningún momento Solo dije que esa persona tenía que tener experiencia en Rainbow Six Como para meterse cheat en Rainbow Six en PC Pero no porque fuera malo y porque fuera tal y cual ¿Sabéis qué pasa? Muchas veces la gente de consola Yo te lo digo abiertamente Aquí no hay ningún tipo de duda Están esperando a la mínima cosa que se diga Para criticar a la gente de PC Y decir, es que Caramelo Siempre están diciendo que los de PS4 o los de Xbox Bla, bla, bla ¿Sabéis qué pasa? El 95% de las veces que yo menciono a consola Ese 95% son gente de PS4 Ofendida diciendo mierdas hacia tal Porque simplemente han sido mencionados Consola, vamos a por él Y es en plan Tío, dejaros de mierda Como le dije ayer a mucha gente en los comentarios que me decía Caramelo, siempre metiéndote con la gente de consola Es en plan, tío, madura Es que hay veces que digo, tío ¿Pero en qué momento he dicho yo algo malo de consola en este sentido? Pero es que no dije nada Dije, esta persona una de dos o es nuevo o viene de consola ¿Por qué? Por lo que acabo de decir Una persona nueva en cualquier juego No se va a meter trampas No va a meterse cheto No va a meterse a poner un hack En un juego que desconoce Por tanto, era más probable que vienese de consola Porque ya habrá probado el juego A que fuese nuevo Pero no es que sea malo en consola Bla, bla, bla Mi gente Os dejo con el pedazo de video que os tengo preparado hoy Y por cierto, hay sorpresita A partir de ahora pondré en todos los videos Un emoticono de un pato cono ¿Vale? Es decir, es un emoticono de un pato Que justo saldrá ahora con un cono en la cabeza El que lo encuentre Me hará saber que se ve los videos fijándose en todo Así que nada, mi gente Ahora sí que sí Espero que no se haya hecho esta intro demasiado larga Pero bueno, hay veces que es lo que hay No queda otra, amigos Así que ahora sí que sí Un placer Y a ver quién es el primero que encuentra Al pato Hasta ahora Vale, vamos a poner las melusis For here Te verá que uno me llega Pum, va entre la boca Vale, aquí me pondría un esto Pero no creo que tenga, eh Te lo metigo Aquí deberíamos romper Este es el Pablo, ¿verdad? Sí Sí, 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 sí Ok, perfecto Vale, muévete No vaya a ser que te vayas al carajo Osuna Vale Voy a poner Yo rotación Aguanta uno Sí, sí, sí Tengo un russo en la ventana de... Tiburón, ¿vale? Le he tecado en la manita ¿Estáis? ¿Estáis adentro? Sí ¿Dónde? Monsters Cala, cala contigo, cala ¿Qué haces este pavo aquí? Eran dos Era uno, ¿no? No, no, que se ha tirado... No, se ha tirado por aquí conmigo No, por eso decía Vale, el compi tiene una trasera Voy con él porque tengo todo esto asegurado, ¿verdad? Guay, los melusos, esos son cremitas, eh No sé, bro Sí, tiene uno fuera, abajo ¿Estás cansado? 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 Hay un bull, eh Ojo Ok, estoy jugando Es que te la has jugado, amigo Pero no lo he visto No he visto una en bull Ok, lo que Está cansado, ¿verdad? Está cansado, ¿verdad? ¿Es una twitch? Vale ¿Tienes uno o si? Está al fondo, ¿no? Si, uno fuera de baño Vale, estás conmigo, tienes al suelo, ¿vale? ¿Vale? Vale, un izquierdo y otro a la derecha, ¿vale? Está agachadita, cuando pique la Twitch, lo hace agachada, ¿vale? No, 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 están aquí los dos No, no, los dos conmigo en ventana de baño Se va uno para bull, se va los dos para bull, le salgo ¿Sí? Ya, me apunta el ace El ace está robado Nice El ace a cinco de vida ¿Vale? En bull, dame Dos piques, dos piques Bueno Bueno Está vivo, ¿verdad? Buen amigo, bueno Me ha quedado top el pavo, ¿eh? Digo, me ha agachado ahí pillando así el pixel Pero esto no se va a poder hacer en la siguiente season Ya, ya ves Las bombas Me gusta que estén como las nuevas, ¿eh? Sí, sí, yo también No sé si es tan certito A mí esto me parece, esto que he hecho yo Me parece algo cerdo Lo que pasa es que se ha normalizado, ¿sabes? Pero sí, eso no podremos hacerlo He matado solo uno, ¿verdad? Sí Vale, ¿por qué hemos dicho que eso no se va a poder hacer en la nueva season? Por el hecho de que en la nueva season Las bombas van a estar Van a ser macizas ¿Vale? No van a tener huecos entre ellas, etc No, no, no O sea, esto que hemos hecho ahora De pillar un pixel Entre el barrote de la bomba y la bomba en sí Van a estar todo... Van a estar todas tapadas Va a ser como un bloque macizo, ¿vale? Imaginaros un bloque macizo Todo relleno ¿Vale? Tal cual Vale, esta va a estar aquí perfecta Aunque prefiero que entre Pero bueno, vamos a quedar aquí este Ya que tenemos tres Vale, momento que entre Vale, si va hacia allá Perfecto Vamos a poner... Tenemos mozi y no tenemos mozi El negrito claro Está todo tapado Está todo tapado Vale, vamos a poner una leja que queda hacia abajo De garaje Si os doy cuenta Siempre ponemos el tema de las melusis Donde... Para que se acerquen Me han dicho para que la rompan Tienen que exponerse, ¿sabes? Prefiero esto Ok, doki Uy, han cerrado muchas puertas, ¿no? Vale, una ventana de toro De tiburón, perdón Se han comido el lesión ¿Vale? Garaje uno muerto Vale 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 Diré que tengo uno One ball, ¿no? Sark, sorry Sark Vale Vale ¿Garaje cómo está? No, se limpio creo Nada, están todos por... Sí, todos por tiburón Sí, por billar ¿Tú eres el jaker? Sí Estoy sin mira Por eso he cogido ángulo Me va a cerrar Pero lo tienes ahí, ¿vale? ¿Tú yo? Ojo esto todo, ¿vale? Eh, tiburón, perdón Ojo esto tiburón Vale, estoy contigo Buenísimo Último tiburón en principio, ¿vale? Último no, billar, creo ¿Seguro? Sí Sí, vale Sí, vale Sí, está jodeando la puerta Tomado Vale, lo he visto Lo he visto Ya estoy fin de cero Sí, ok, ok Close, close Close De hostias Nada, sí que yo Pues sí que de ahí Vamos a ver más safe Que nada Tremenda cajota de zapatos Te estoy haciendo tú Venga Me haré esto Pero con castle, ¿sabes? Todo muy Muy chulo De hecho podría haber cogido un milus Y haberlo puesto en esta puerta ¿Sabes? Haber reorganizado la defensa Si quiero jugar en plan 6 Para ganar ronda y tal Me dice que está en tiburón Vale, en shark Nice GG Madre mía Triple, triple Eh, seguridad A tope Uf Pues ha fallado una Bastante importante Glassito, ¿eh? Vale, tercera en defensa Seguiremos a compresor seguramente ¿Vale? Creo que es el sitio más Adecuado O compresor Bueno, en verdad es que De este mapa me gustan todas las defensas ¿Eh? Forajito me gusta también Otra melusi Aquí sigamos a jugar un pelín más agresivo ¿Vale? Eh Thatcher Si me lo podéis recordar Thatcher Sí Thatcher deshabilita ¿Verdad? El melusi Que con el tema del nuevo cambio y tal No sé si lo deshabilita En esta siguiente O en esta también lo hace No estoy seguro ¿Qué hace Thatcher a melusi? Destruirla No, solo la deshabilita ¿Verdad? Vale Que no recuerdo O sea, el tema de haber jugado Tanto el TS O de saber todas las cosas Y tal Esta que van a venir Como un cacao ¿Sabes? Lo bueno es que encima Tengo tres ¿Sabes? De hecho Aquí vamos a jugar bastante agresivo ¿Vale? Por eso quería ponerlo Aquí metido Lo malo Es que tenía un Jager aquí Sí o sí Jager, por favor Gracias Vale Bastante orientada Hacia mí Vale Está la defensa Bastante orientada Para mí ¿Vale? Pero también es cierto Que esta defensa Es muy importante O sea, mantener esto Toda esta zona Limpia O al menos asegurada Bastante importante ¿Sos una ventana abriéndose? Vale Esto igual le me interesa tanto De hecho igual lo rompo De hecho le voy a romper Pero el tema es que no puedo Estar aquí moviéndome Y haciendo ruido Nice Que buena Nice ¿Está muerto? ¿Está muerto? Cuidado No, es que no estoy Fuera No, es que no lo veo Lo digo al revés ¿Sabes? Es blanco Te lo dígate en inglés A lo que diría español Yo ya se me ha pasado a mí Joder macho Creo que está en principal Sí, escucho algo en principal No, está arriba Está arriba ¿Y Sam? ¿Y Jager, ok? Un piano Un piano, ya ¿Está en el stage? ¿Está en el stage? ¿Está en el stage? Qué buena Toma Sí, la había tocado Lo he visto ahí en 4K Full HD Justo cuando se ha quitado la trampa, ¿sabes? Justo ahí Se ha quedado parado Buena Buena, buena, buena Muy bien Hostia, el móvil Entre móvil y Steam no vea, ¿eh? Puto Steam, tío Siempre me saca el juego cuando se abre O cuando se actualiza A mí me pasa O cuando me invitan No sé, tío Una móvil de aquí, no sé Vale, voy a ir con Un Thatcher Podría ir Lo que pasa es que Para ir con Thatcher Voy con un Sledge, ¿sabes? Mismo armamento Entre comillas Porque aquí tengo la SMG y tal Y tengo granada, tío ¿Se viene 4-0? Seguramente sí Pero a ver, también te digo una cosa El defender es más fácil que atacar Así que Hemos pegado bastante paliza En ataque O sea, perdón, en defensa Ahora esto cae yo defender ¿Sabes? Igual ahora mismo nos pegan un Spawn Kill aquí Se llevan a uno Así que vamos a entrar y le damos a otro ¿Sabes? Igual Nos lo explican también a nosotros Vale Okidoki Pues todo correcto A ver si me ha visto Sí Me ha visto Esto que sería, ¿vale? Acabo de poner un mute O voy a poner un mute Perfecto Dios, qué reflejito Justo cuando iba a disparar Digo, hasta luego, mijo Hasta luego Espero que disfrutes Los servidos ¿Estoy bien posicionado? Sí Nada Vale, mismo sitio que nosotros Vale, pobrete Vale, para la gente que no se pregunte Simplemente pobrete se está muteando ¿Vale? Por eso no nos escuchamos ni nada Ni... Creo que ha abierto la puerta Tú el otro Paso el de abajo Ah, bueno Define... Define terra Estaba debajo de la puerta, ¿o qué? Define rata Sí, sí, sí Pues espérate, te dronio Bajos limpios ¿Vale? Estoy limpio Inside Oh, uno en billar Sube ahí, uno inside Dame el uso Shark y billar El último, Shark ¿Las o Shark? ¿Están tienes que ir? Sí, como mucho Como esta por día Está en Shark El Flapper es malísimo No te preocupes Al tanto Tío, no puedo salir de aquí Qué bien No te preocupes No, en el caso de la puta Zofiada me pica en la tope No Bien Bueno No, al final Que en este mierda aquí De hecho A tiene un C4 de mierda El pulse ese Que te cagas, ¿eh? Me podría haber matado Porque estabais full stuneado Toma Hasta luego, amigas Hasta luego Pues muy buena partida Oye ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.